Primero quiero felicitar al espacio de Cambiemos por haber ganado la elección, como corresponde. Realmente han hecho una excelente elección, ni hablar a nivel nacional, ni hablar a nivel nacional por lo menos a nuestro distrito. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes, de la militancia, de los fiscales, porque este equipo hoy estuvo laburando todo el día por el compromiso de pertenecer a un espacio político por el compromiso de poder defender la boleta, por el compromiso de poder fiscalizar la mejor elección. Y ha sido todo corazón, porque realmente ninguno de ustedes ha tenido que cobrar por la tarea que hoy han hecho. Y así como hace dos años decidieron cortar boleta y me permitieron ser el intendente, hoy decidieron cortar boleta, acompañarnos, y no alcanzó para ganar la elección. La elección realmente ha sido una elección compleja, que en agosto nos tenía fuera de la cancha y hoy estamos renovando en el Consejo Liberante tres bancas. Cuando nosotros en el 2013 habíamos obtenido dos, así que para nosotros es una excelente elección aumentar el número de concejales dentro de nuestro bloque. Y quiero transmitirle a todos y cada uno de los ciudadanos de Necoche y del distrito que vamos a seguir trabajando mucho más fuerte los próximos dos años, en conjunto. Y ahora realmente ha sido un día de fiesta para todos nosotros. Era una elección muy complicada y que la gente nos siga acompañando. Y que les agradezco a todos de corazón. Vamos a seguir trabajando mucho más fuerte que antes para llegar a todos y cada uno de los vecinos, porque realmente demostramos que en dos años hicimos muchas cosas y vamos a hacer muchas más. Gracias a todos.